... Hablar de esta carrera solidaria, la decimoprimera ya que se celebra en Linares... ...solidaria y en ayuda a la Asociación de los Niños Saharaui. Aquí tengo a Paco, presidente de la asociación, Agüita, como organizador también de la carrera. Buenos días. Y bueno, pues desde el Ayuntamiento de Linares y concretamente desde el área de deporte... ...se apuesta cada vez más por el deporte y la solidaridad, que es de lo que se trata. Y yo quiero agradecer, por supuesto a Paco, el trabajo que lleva realizando muchísimos años... ...con los Niños Saharaui y desde el deporte, pues Agüita, por el gran trabajo que está realizando... ...y la implicación que tiene en el deporte y por supuesto por esta causa que a todos nos motiva... ...y nos llena de alegría y satisfacción, ¿no? ...el hecho de trabajar para ir por los Niños Saharaui, que es una gran labor. Vuelvo a repetirlo a los dos. Muchísimas gracias desde el Ayuntamiento. Y deciros que la carrera será el próximo domingo a las 10.45 horas en el Paseo de Linarejo. Hay dos modalidades, una infantil, en el que tendrá un recorrido de 1.500 metros, si no me equivoco, ¿no? El de los Niños y el de los Mayores, pues será un recorrido de 10 kilómetros aproximadamente. ¿7 kilómetros? ¿7 lo habéis recortado? No, 7 kilómetros aproximadamente. A mí me dijeron 10 kilómetros, pero bueno. No pasa nada. 3 kilómetros arriba o abajo tampoco nos vamos a pelearnos por eso, ¿verdad? Bien. Y que esta carrera tengo aquí el nombre de tres personas que son las que... John Salvador, que es subcampeón del Maratón del Sáhara de 2019, van a participar en la carrera. En un principio están confirmados, pero a última hora todavía no lo saben porque han tenido una lesión. Pero van apadreando la carrera. Sí, por supuesto, sé que están colaborando, por eso lo menciono. Y Javier Conde, que es atleta paralímpico, también campeón en 10 kilómetros de la Maratón del Sáhara de 2019. Es así, ¿no? El esfuerzo que realizáis, tú desde la Asociación Agüita Organizando el Tema Deportivo, que hacen de verdad una labor encomiable. Hace aproximadamente un mes hubo una representación del Sáhara aquí en Linares. Lo recibimos en el ayuntamiento, venía Paco con ellos y la verdad que nos contaban las precariedades. Pues cómo viven esas criaturas, cómo bien ha dicho Agüita, sin agua, sin luz. Y a veces haciendo muchos kilómetros para poder transportar agua. Y pedimos ayuda porque nos pidieron que necesitaban tuberías para llevar el agua potable. Hablamos con Inacua, con la empresa mixta de aguas y rápidamente se le... Rápidamente no fue. Bueno. Eso no es verdad. Pero yo lo digo. Es que se pidió, se pidió. Y antes de que llegara Jaén ya estaba la manguera en lo alto del camión. Por lo tanto, he dicho que no era así. ¿Te creías que era por otra cosa? No, no. Lo que iba a decir es que rápidamente, además el mismo día... No vayamos a llegar Jaén cuando ya estaba la manguera ya... Por eso digo que el mismo día que se hizo esta petición por parte de esta representación de Sahara, nos pusimos en contacto y además había un acto también de... No sé si recordáis, con los niños de un colegio que había una visita a la planta potabilizadora del agua y, bueno, se habló con el gerente a nivel provincial que estaba aquí, Andrés Naranjo, y con Ramón. Y lo pusieron a disposición a aquella petición que hicieron desde el Sahara, que fueron mil metros de manguera, ¿no? El cuarto. Y bueno, y todos los estronques y todos los puntos de unión, eso ya está yo en los campamentos. Y bueno, y es lo que digo, que desde el ayuntamiento y desde Linares en general, pues apoyamos, por supuesto, y colaboramos y nos forzamos en que si no podemos hacer la vida mejor a estas personas, por lo menos el verano y los días que están aquí, el mes que están aquí los niños y niñas, por lo menos ven otras cosas y disfrutan de otras cosas que allí no lo tienen. Así que muchas gracias de verdad por la labor que hacéis, sabéis que podéis seguir contando con este ayuntamiento y con las personas que aquí estamos para hacer esto posible. Daros las gracias a todos los medios de comunicación por estar aquí y arroparnos y sobre todo por el trabajo que estáis realizando a lo largo y todo el año y difundir el deporte Linares y el deporte inclusive, que es al que yo pertenezco. Dar las gracias a Joaquín, a Paco Gutiérrez, a la asociación por contar conmigo en esta decimoprimera edición de la carrera de los niños Saharaui, al ayuntamiento por el apoyo que tenemos de ellos desde la primera edición, que ya son 11 años, y pues la carrera es 11 años organizando esta carrera y como sabéis, pues ayuda a los niños Saharaui. Se celebrará el próximo día 5 de mayo a partir de las 10 y 45 de la mañana con salida y meta en el Paseo de Linarejo. La primera carrera será categoría juvenil y junio, senio, veterano A, B, C, luego también diversidad funcional, tanto masculino como femino, que será un recorrido de 7,5 kilómetros aproximadamente. Será Plaza Santa Margarita, Corredera San Mar, Plaza Santa Margarita, Calle de Tuán, Zona Safa, Plaza Niva y Milce, se baja hasta La Cabria, luego se gira, se sube hasta el ayuntamiento, pasaje al comercio, Corredera San Mar con una vuelta de paseo y llegada a meta. A continuación se dará la salida de la categoría Peques, que son de 0 a 7 años, con unos 300 metros en el centro del paseo, y a continuación habrá cuatro carreras de Benjamín, Alevín, Infantica, DT. Queremos decir que hemos estado por todos los centros escolares de Linares, hemos ido clase por clase y le hemos estado diciendo el tema de los niños Saharaui, también se le da valor a los niños que aprendan lo que es la amistad, el compañerismo, que es lo que se trata, porque se hace esta carrera, para ayudar a miles de niños y miles de familias que viven en el desierto, en el desierto del Sahara, como ahí sabéis no hay nada, no hay agua corriente, no hay luz eléctrica, y entonces estos niños y familias no tienen las mismas comunidades que tenemos nosotros, entonces es lo más importante que se haga esta carrera, y aparte también para que de pequeños los niños se involucren en que tengan valores, que sean la amistad, el compañerismo, el llevárselo bien a uno o a otro, y eso es lo que hay que difundir a los niños, con esta carrera y con todas las carreras que hacen en cilales. Las inscripciones se pueden realizar hasta 5 minutos antes del día de la carrera y por correo electrónico en joseau800gonzales.com y en los teléfonos 620-19-8024 y también en 953-6525-27. Todos los que llegan a meta se van a entregar refrescos, regalos, chucharías, se van a dar camiseta técnica, la inscripción tan solo un euro a los niños y 3.50 a los mayores, que se pagan el día de la carrera antes de retirar el dorsal. Es decir, los padrinos, John Salvador, ¿quién es George Salvador? No sé si lo conocéis, os metéis en Google y pincháis en George Salvador, es un atleta internacional, ha sido campeón de Europa, hace dos años ganó la Maratón del Sáhara, ha sido segundo en la Maratón del Sáhara, acoge niños saharauis, está trabajando mucho por el pueblo saharaui igual que Paco Gutiérrez. Javi, de un atleta paralímpico, que estuvo conmigo en los Juegos Paralímpicos de Sydney, consiguió la medalla de oro, ha conseguido varias medallas a nivel internacional y paralímpico, y entonces, pues, este año quería apadrinar en la carrera y nos está dando mucho apoyo y esperemos que puedan estar aquí. Inscripciones, 1.200 aproximadamente atletas inscritos en la categoría de niños y cerca de 300 en la carrera de mayores. Atletas inscritos, Mohamed Lansi, segundo en la carrera internacional Noche Santo, ganador de la milla internacional Manuel Pancorbo. También el ganador Luis Gómez Sánchez, que ha ganado la carrera nocturna y ganó el año pasado. De aquí de Linares, Club Atletismo Juventud, también participará. Participará Cesario de Obracia, otro atleta internacional. Juan Sabal Díaz Cuellas, un atleta de compañero nuestro de aquí de Linares, que es del Club Triqui Juansa, también participará. Y también Alberto Carrillo, un atleta de Granada, que también es un atleta a nivel nacional y la verdad que va a haber una carrera muy dura. Hay 24 clubes inscritos. Tengo aquí un listado, pero son muchos. Está el Unicaja, el Unicaja, Juventud Linares, Trijuansa, los pal de Guacerunis de aquí de Linares, hay clubes del Trotacalle de Córdoba, de Granada, clubes de Madrid. Hay varios atletas que van a correr también, atletas con discapacidad. Y ya está. Y daros las gracias por dar la difusión a esta carrera y esperemos que todo salga bien. Y lo más importante es la seguridad de ese día y a los padres, pues decirles de aquí públicamente que ayuden a la organización y que daremos el mejor trato posible a esta carrera. Gracias al Ayuntamiento por su ayuda desde el primer año y a toda la empresa implicada. A Raúl por el trabajo que está haciendo, a Paco Gutiérrez, que se involucra mucho en esta carrera, que muchas veces me dice que él haga que le haga y hay veces que es que con todas las competiciones que tengo y sigo corriendo, muchas veces no tengo tiempo. Y cuando veo en sitio a pedir, a pedir y me dicen que no, que no, se me quita la gana, pero tira de mí y sigo. Y luego a mi mujer, Juani, porque está siempre ahí aguantándome en todo lo que hago. Y yo estaré ahí siempre donde me llame, pues echar mi mano, porque lo más importante no es ganar medallas, ni ser mejor atleta, ni ser un ídolo, ni ser, yo que sé, un campeón. Lo más importante es poder hacer deporte, ayudar a los que se puede y ayudar a los que menos tienen y que llevarse bien. La salida es a la altura de la Estación de Madrid, a la altura de la Churrería Merche, y se va a Plaza Santa Margarita, Julio Buré, Calle de Tuán, se va por la zona de la Safa, que es la calle Cisca en Perón, Plaza Niva y Milce, se baja hasta La Cabria, se gira a la izquierda, Gran Avenida Andalucía, Plaza Ayuntamiento, Pasaje del Comercio, Correda San Marcos, Plaza Santa Margarita, y una vuelta entera al paseo y llegada a Meta. Esas son a las 10.45, que es la categoría absoluta, absoluta, juvenil y unión, veterano A, B, C y discapacidad funcional, tanto masculino como femenino. A continuación, al terminar la carrera grande, se dará la salida a la categoría Peque, de 0 a 7 años. Se pone a la altura de la Estatua de la Paloma, hasta Meta, que será unos 300 metros. Y luego, terminando la categoría Peque, se hará la categoría Benjamín, que es, se sale a la altura de la Estación de Madrid, Calle Carolina, se baja hasta la Plaza Fuente del Pisar, que es Ariazo de la Virgen, se sube por la calle La Cruz, hasta el final, mano derecha, y se entra por la Paloma. Luego, Alevín, Benjamín, Infantil y Cadete. Y Cadete, a ese mismo itinerario, darán dos vueltas. Los niños pagan más que un euro, ¿vale? Y los mayores, pues son 3,50. El donativo, pues, es para Vacación en Par 2019. Por las inscripciones, ¿no? Sí, por las inscripciones. Aquí van destinadas a Vacación en Par, íntegro. Pues, muchas gracias. Deciros que esto es haciendo un recaudo para que los niños puedan venir este verano. Anoche llegaron ya las primeras listas que vienen de los niños repetidores y de los nuevos, de los hermanos D. Nuestro objetivo es que este verano estén por aquí, por nosotros, unos 80 niños. Y ahora mismo tenemos unas 70 familias. Nos faltan 10, 11 familias. Y creamos que... Pero si recaudamos este granito de arena en la carrera, vamos a otro sitio y hacen otras cosas y todo eso. Pero vamos al ayuntamiento y nos encontramos con los señores interventores, pues, me parece que no vienen los niños. Y Joaquín ya sabe por dónde va esto. O sea, tenemos un problema a bordo, que yo el día 22 voy para allá, para los campamentos, y, bueno, pues, no sé en qué situación nos vamos a encontrar. Pero, bueno, yo creo que, con la ayuda que siempre hemos tenido del ayuntamiento y de Juan en el alcalde, yo creo que se hará un esfuerzo para que este verano los niños puedan venir por aquí. La carrera, pues, yo, cuando termina la carrera, rápidamente le digo a Agüita que hay que empezar con la otra. Mi obsesión ha sido siempre que la carrera de solidaridad con los niños saharaui sea más grande que la zar silvestre de Jaén, pero me parece que nos va a costar trabajillo. Pero, bueno, nosotros seguimos poco a poco, ¿no? Movilizamos mucha gente, hacemos un día de colorido en el paseo, de todos los linarenses y de toda la gente que viene ahí fuera. Y este año, bueno, pues, el año pasado trajimos 10 niños discapacitados y este año, pues, queremos traer unos 15 niños discapacitados que ya están, nos han mandado ya las caritas, las fotos y todo eso. Y, bueno, pues, que la asociación goza de buena salud. Económicamente estamos malamente. Como todos. Como todos, como digo, aquí. Pero que, bueno, que tenemos mucha gente voluntaria, colaboramos en muchos eventos, estamos siempre parribos bajos y, bueno, y yo quisiera que con la nueva composición, o si se mantiene la que hay, que la prensa vaya, la prensa de Linares vaya al Congreso del Frente Politario y vea lo que hay allí y que sea testigo de la situación que está el pueblo de África. Y...